Hola a todos. Si alguna vez has notado que tu calefacción no calienta como debería o has escuchado ruidos extraños en tus radiadores, este vídeo es para ti. Es probable que necesites soplar y purgar la batería de tu calefacción. Hacerlo correctamente puede mejorar significativamente la eficiencia de tu sistema, reduciendo el consumo energético y, por ende, tus facturas. Pero, ¿cómo se hace esto de forma segura y rápida en casa? No te preocupes. Acompáñame mientras te guío, paso a paso, en este proceso. No solo te mostraré la técnica adecuada, sino también algunos consejos y trucos que te ahorrarán tiempo y te garantizarán un resultado eficiente. Así que, si quieres que tu hogar esté calentito este invierno y, al mismo tiempo, cuidar tu bolsillo y tu sistema de calefacción, quédate con nosotros y descubre cómo hacerlo. Los sistemas de calefacción, con el tiempo, acumulan aire en sus conductos y radiadores. Esta acumulación afecta la circulación uniforme del agua caliente, provocando zonas frías y reduciendo la eficiencia del sistema. Además, el aire atrapado es la causa de ruidos molestos, como golpeteos, que emergen de los radiadores. Esta presencia de aire también implica un esfuerzo adicional para la caldera, incrementando el consumo energético y, por ende, el costo en las facturas. Además, el oxígeno en el aire puede acelerar la corrosión de componentes internos, llevando a un desgaste prematuro y posibles averías. Por lo tanto, soplar y purgar regularmente es esencial no sólo para maximizar la eficiencia y el confort, sino también para prolongar la vida útil del sistema y ahorrar en costos a largo plazo. Proceso de soplar la batería de calefacción. Soplar la batería de calefacción es una tarea fundamental para garantizar su óptimo rendimiento. Este proceso se centra en eliminar el aire acumulado en el sistema, permitiendo una distribución uniforme del calor. A continuación, te detallamos los pasos para llevarlo a cabo de manera efectiva. 1. Preparativos. Antes de iniciar, asegúrate de que la caldera esté apagada y que el sistema esté a temperatura ambiente. Para evitar cualquier incidente, es aconsejable usar guantes y tener a mano un trapo o toalla para posibles derrames. 2. Localización del purgador. El purgador es una pequeña válvula, usualmente ubicada en la parte superior de los radiadores. En algunos sistemas, puede tener un aspecto similar al de un tornillo plano, mientras que en otros podría ser una pequeña palanca o perilla. 3. Uso de la llave de purga. Dependiendo del diseño de tu radiador, necesitarás una llave de purga especial o simplemente un destornillador plano. Inserta la herramienta en el purgador, pero no gires aún. 4. Soplando el radiador. Coloca el trapo o toalla bajo el purgador para recoger el agua que pueda salir. Gira lentamente la llave o el destornillador en sentido antihorario. Escucharás el sonido del aire escapando, esto es normal. Una vez que comience a salir agua sin burbujas, cierra la válvula girándola en sentido horario. 5. Verificación. Después de soplar, enciende la caldera y permite que el sistema alcance su temperatura operativa. Comprueba si el calor se distribuye de manera uniforme en todos los radiadores. Si notas áreas frías, es posible que aún quede aire y sea necesario repetir el proceso. 6. Presión del sistema. Luego de soplar varios radiadores, es probable que la presión del sistema disminuya. Consulta el manual de tu caldera para verificar la presión adecuada y, si es necesario, utiliza la válvula de llenado para restablecer la presión recomendada. Con estos pasos, habrás completado el proceso de soplar la batería de calefacción. Es una tarea sencilla, pero crucial, que te garantizará un hogar cálido y un sistema de calefacción eficiente. Proceso de purgar la batería de calefacción. Purgar la batería de calefacción es esencial para asegurar la eliminación de aire y gases no deseados del sistema, lo que facilita una operación más eficiente y silenciosa. Aquí te presentamos un detallado recorrido sobre cómo purgar adecuadamente la batería de calefacción de tu hogar. 1. Preparación. Antes de comenzar, asegúrate de que el sistema de calefacción esté apagado, y que los radiadores estén fríos al tacto. Es conveniente tener cerca un recipiente pequeño, y una toalla o paño para recoger el agua que pueda derramarse durante el proceso. 2. Identificación del purgador. Los radiadores están equipados con una válvula de purga, generalmente situada en la parte superior y lateral del radiador. Esta válvula puede variar en diseño, desde una pequeña perilla hasta un punto que requiere una llave específica. 3. Herramienta adecuada. Si el purgador requiere una llave especial, asegúrate de tenerla a mano. Si no posees una, estas llaves suelen ser económicas y están disponibles en tiendas de ferretería. 4. Proceso de purgado. Sosteniendo el recipiente debajo del purgador, gira lentamente la válvula de purga en sentido antihorario. Inicialmente, escucharás un siseo que es el aire liberándose. Una vez que el aire se haya liberado, y comience a salir agua de manera constante, cierra la válvula girándola en sentido horario. 5. Revisión y ajuste. Una vez que hayas purgado todos los radiadores, enciende la calefacción. A medida que los radiadores se calientan, verifica si todos calientan de manera uniforme. Si detectas áreas que no calientan adecuadamente, puede ser necesario repetir el proceso de purgado en esos radiadores específicos. 6. Control de la presión. Es importante verificar la presión del sistema después del proceso de purgado. Si la presión es demasiado baja, deberás rellenar el sistema utilizando la válvula de llenado de la caldera hasta alcanzar la presión recomendada, la cual suele estar indicada en el manual del usuario o en el manómetro de la caldera. Al concluir este procedimiento, habrás garantizado que tu sistema de calefacción opere de manera más eficiente, reduciendo ruidos molestos y asegurando una distribución homogénea del calor en todo tu hogar. Enfrentar los desafíos del mantenimiento de la calefacción en casa puede parecer complicado al principio, pero con las pautas adecuadas, como las que te hemos proporcionado, el proceso se vuelve seguro, rápido y efectivo. La eficiencia y durabilidad de tu sistema de calefacción a menudo dependen de acciones simples pero esenciales, como soplar y purgar la batería de calefacción. Si este material te ha resultado útil, y quieres más consejos sobre mantenimiento del hogar y soluciones prácticas, te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña. No solo encontrarás contenido relacionado con la calefacción, sino una amplia variedad de temas que te ayudarán a mantener tu hogar en perfectas condiciones. Además, te animamos a visitar el sitio webordenog.com para acceder a una gama más amplia de recursos y consejos. Y, si tienes trucos propios o recetas de productos de limpieza caseros que te gustaría compartir, no dudes en dejar tus experiencias en los comentarios. Tu conocimiento puede ser de gran ayuda para otros miembros de nuestra comunidad. Juntos podemos hacer que el cuidado del hogar sea más sencillo y efectivo para todos.